Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo Gran Premio Miami poseerá una novedosa ceremonia que será ni más ni menos que un desfile de jefe de equipo y bueno, como sabemos la primera versión de la nueva carrera estadounidense poseerá un novedoso Team Principals Parade para el día domingo o sea el día de la carrera al estilo de los habituales desfiles de pilotos de cada Gran Premio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya queda poco más de un mes para que la Fórmula 1 haga debutar uno de sus platos fuertes de esta temporada 2022 del Gran Premio Miami el próximo día 8 de mayo será una realidad la segunda competencia en suelo norteamericano con la que el campeonato intentará seguir penetrando en un mercado difícil históricamente como es el estadounidense pero en el que los tiempos recientes está teniendo mucho éxito gracias al propio nivel del Gran Circo como ocurrió en 2021 pero también a fenómenos tan importantes como la serie Drive to Survive de Netflix fue así como la Fórmula 1 llegó a congregar a 400.000 espectadores durante todo el fin de semana la última versión de la competencia en Austin el reciente mes de octubre con el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton inmersos en una dura batalla por el campeonato es por ello que desde Liberty Media quieren seguir aprovechando el tirón que tienen en su territorio y para ello idearon un novedoso sistema para la primera competencia en el nuevo trazado urbano de Miami que estará en las inmediaciones del Hard Rock Stadium como seamos los promotores del nuevo circuito callejero revelaron ya el horario oficial para su fin de semana de boot y llama poderosamente la atención la presencia de un team principal para ir para el día domingo lo que a todo apunta que será un desfile de los jefes de equipo como el que realizan los pilotos de manera habitual una hora y media antes del inicio de cada competencia en este caso estando el gran premio fechado para la hora local de las 3 y media de la tarde del día domingo dos horas antes se mantiene la presencia del Drivers Parade entre las 13.30 y las 2 de la tarde hora local sin embargo 5 minutos después de su inicio a las 13.35 es cuando tenga planeado que tenga lugar este acto de los máximos responsables de cada conjunto que durará unos 25 minutos de acuerdo con lo estipulado así queda ver cómo saldrá este nuevo experimento creado por Liberty Media del que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo será el formato pero en principio puede resultar bastante interesante conocer las opiniones de aquellos que controlan los boxes cada fin de semana a pocos minutos de que empiece la competencia con respecto al resto de los horarios del fin de semana hay que destacar que serán completamente despertinos por ejemplo para España y también acá en Chile los primeros entrenamientos libres tendrán lugar el día viernes a las 20.30 mientras que los segundos entrarán ya la próxima jornada entre las 23.30 y las 0.30 de la noche el sábado será el turno de los libres 3 y desde las 7 de la clasificación a una hora más favorable la 10 de la noche la carrera a 57 vueltas o a 120 minutos que comenzará a las 21.30 en España y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao